¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Estamos ahora mismo en Málaga y vamos a salir para Córdoba. Estoy acompañado de José Esca, de Lilo Min. Vaya ruiz. Y bueno chavales, vamos de primera a unos tejaditos que fui y nada, ya nada entramos todos motivados, un alojo y un brazo. Y se me cortó el rollo cuando me rajé el dedo entero. Buena esa. Mira, ya está. ¿Estás sangrado? A ver, Boca. Dios, estás reventando el pellejo, eh. Joder. Me quería hacer un recorrido, pero había un inconveniente, me he rajado todo el dedo. Y con dos estujos, la vuelta a Málaga. Madre mía. Bueno, nada, se acabó, me ha hecho un par de fotos y me he venido en casa. Mira, ya está. Bueno chavales, pues ya estoy en Córdoba, acabo en un baño. Vale, como ya os dije, en el 50 saltos sobre mí, yo cago muchísimo. Pues nada, ya me estaba cagando. Y ahora un chaval que se ha bajado y me ha ofrecido su baño. Nada más llegado, pero corriendo, eh. A cagar. Lo primero que he hecho. Fua. ¿Queréis algo de bebé o algo? Gracias por el servicio, tío. Yo cago en la opción. Es que he empezado a bloquear en el baño. Oye, graba al gato ahí, si está tono. ¿Qué renta o...? Está de resaca. ¿Está de resaquilla el gato? Está bien. Aparte de eso, va a... Mira, puedes grabar al gato y luego grabar a José. ¿Sabes? Y hacen como una comparativa. Venga, bueno, andan, te pecan. José está representando. Hombre. La zona está muy, muy guapa. Espero que rente. Illumin, ¿vas con ganas o no? Hombre, camiseta de Nea Rista, le segura. Siempre, siempre. Illumin LR. Próximamente. Próximamente. Seguramente será un fichaje en la promoción primavera-verano 2017. No, en el mercado de invierno. No se sabe, no se sabe. No, tío, está longe y qué. Digo, que no está guapa. Y el brazo para allá. Dios, te vamos a mirarla. Vente, vente. No, mira. El brazo, pero no sé si he parado corriendo. Pero vamos a mirarlo. Puede, corre. ¡Vamos a empezar fuerte! Se puede, pero... Pfff, tío. Dios, se ha enganchado atrás. La primera longe era una porquería. El brazo se daba mucho miedo porque resbalaba. Y de hecho es que lo he hecho muy raro. Me he enganchado con el brazo así atrás y tal. Pero bueno, por tal de meter más seguridad. Me gustaría hacer esta misma longe, pero arriba del todo. Seguro que cambia muchísimo la cosa. Y luego ir a los casados, que es realmente la zona. Que esto aquí no se salta, pero bueno. Vamos a venir con toda la ansia y pues pasa lo que pasa. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ya ves que se cambia la cosa, tío. Es increíble como cambia la cosa entre un salto. Con 3 metros o 4 de altura, a otro con varios pisos, ¿eh? Porque el salto es muy fácil, pero es que arriba da un miedo. Pero bueno, vamos al lío. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A la playa, a comer. Y aquí no hay playa, aquí hay sol y montaña, pero bueno, el entrenamiento está cundiendo. La nueva modalidad. Ven y pon, anímate. Y lo min. Hola. De Fatrena. De Fatrena. Cuidado, repararse. Y esta hostia es muy mítica de la de Fatrena, eh, la de Fatrena 8. Vamos a la historia o que? Bueno, pues ya nos vamos de esta zona, la verdad es que la zona... ¿Está guapo o no? Bueno, os he grabado estas estomillas con el hilo mini. Que llevo empezando a correr, ¿cuántos años? ¿Tres o sí? Tres. Tres años y la primera es que grabamos los dos juntos. Estamos empezando hasta quitar. Ok, ok. Y bueno, pues nada, vamos a comer algo y ya, estamos los de aquí, tío. Pero toda esta muy guapa, esto era de las mías, tipo, pobra rusa. Vale, vamos a la hostia. Ahora el puto gimnasio... Ya es un gimnasio. Hasta la próxima. Hola. Esto es puto calor de verano, eh. Pero flipante. Vamos a ir a una fuente de agua fresquita, a refrescarnos. Dios, que bendición más grande. ¿No está la de la voz? No sé si está la montaña, yo lo sé. No sé si está la montaña. ¡Tío! ¡Jajajaja! Sabía que iba a pasar la montaña. ¡Tío! Sabía que le iba a pasar la montaña, yo lo sé. Sí. Yo no sabía que le iba a pasar, seguro. Dios, sí. De lo otro porque a mí me iba a pasar. ¿Ves a cómo hay que grabarlo, tú? Yo estuve a punto de que me... ¿Otra vez le ha pasado eso cuando iba a ver el Bryant? En serio. ¡Gracias! Que todo el mundo sepa que el dilomín son mierdana es el dilomín son mierdana Antes de comernos dicen, por tragar un bocadillo así Pues así de verdad, ¿eh? Lo menos tengo mucha hambre, ¿sabes? Es por hacer teatro Yo sí que tengo hambre ¡Guardas, cabrón! ¡Guardas, cabrón! ¡Guardas, cabrón! ¡Guardas, cabrón! ¿Cómo se ve el toquina de viento? ¡Es flipante! ¡Déjame la llave del puto coche, tío! ¡Déjame la llave del coche! ¡Déjame la puta llave! ¡Guardas, cabrón! ¡Guardas, cabrón! ¡Guardas, cabrón! ¡Guardas, cabrón! ¡Garga, barga! ¡Ahí, yeah! ¡Buena! ¡Ya! ¡Venga, Lilo Wink! ¡Otro! ¡Más gato, más pegado! ¡La Super Mega Pre! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Trasa nivel! ¡Vamos! Bueno, chavales, ¿habéis visto qué guapo está todo esto, no? Vale, esto son unas clases. ¿Qué es esta gente, los fribones? Entonces, voy a estar contigo, ¿qué es lo que tenéis que hacer si queréis venir a esta clase? Si sois de Córdoba o alrededor, tenéis que venir sí o sí, lo que recomiendo, ¿eh? Así que, adelante. Vale, chicos, si sois de Córdoba o de un pueblo, de donde sea, cerca de Córdoba, podéis venir a entrenar aquí, ¿vale? Las clases de parkour, acrobacia, triki, lo que sea, ¿vale? Lunes y viernes, de cinco a siete, ¿vale? Precio económico y, la verdad, diversión a tope y aprender todo lo que queramos. ¿Vale? Bueno, chavales, pues si queréis venir, tenéis que hablar con ellos, ¿vale? ¿Cómo voléis con ellos? Os tenéis que mandar un grupo electrónico aquí, ¿vale? Ahí. Y haréis mona y nada, pero lo estaréis viendo vosotros. Exactamente. Ahí no hay nada. Y bueno, pues nada, chavales, venís, que me hace mucho la pena y que son más que este. Y apuntarse. Apuntad a todo lo que podáis. ¡Pues! Vale, chavales. Creo que ni Mariam viven con un par de gatos. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde hay más? Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. ¿Siete? ¿Siete? ¿Diez? ¿Y el más gordo? ¿Y el más gordo? ¡Tienes una mierda! ¡Ahí está! Y el jefe de la casa. ¿Quién es Lilo? Lilo. ¡De todo caso! Grabar el resecto por favor. ¡Bien! ¡Patías, crió, vlog! ¡Sú, así! ¡Sú, sí! ¡Pero bueno! ¡Dios! ¡Dios, esto sí que es la polla! ¡Dios, tres cincuenta! ¡Bebida, patata y caba! ¡Uah! ¡Clevamiento! ¡Vamos abajo! Bueno, pues mañana hay que madrugar. Hoy hemos madrugado. Pasado también hay que madrugar. Y yo se lo llevo muy, muy mal, así que... ¡Uy! ¡Vergüenza! ¡Disculpa! ¡Uy! ¡La Virgen! Y mañana no tengo ni idea si vendrá mucha gente, vendrá poco, vendrá a lo normal. Mucha incertidumbre. Y es que cuarto más guapo, hay que enseñarlo. El cuarto de Crotten y Mario, el Pony. ¡Ah, por cierto! El Beni. Se va a empeñar dormir con nosotros, porque no se fía mucho dormir con los otros viajeros. Cambio con nosotros. Amalio, era un Simpson. Y bueno, este es el juego que tiene parador. Hermano, con los piastas y me tumbo. Mira, con la mañana me va a grabar y ya verá cómo voy a dar mi TV. Vale, tío, ya lo veremos. Ya lo veremos. Seguiremos informando. ¡Vale! Hasta mañana. Vengo de un lugar donde la amistad se forja, pasando un canuto mientras las pasas canutas. Yo, la verdad no es dolorosa, doloroso es ver marchar los labios que la pronuncian. Guarida entre tus piernas, por si empieza la guerra, tú eres la solución a todos mis problemas. Y aunque sé que no es eterna, le voy a regalar todo lo que tenga mientras viva. Paso a paso, pasando del pasado.